Bueno, muy bien, entonces les invito a que iniciemos con una oración, uniéndonos a la oración de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amigos, vamos a tener hoy dos temas. Uno es la revisión de los trabajos de ustedes. Muchas gracias por ese trabajo realizado. Realmente se ve que hay un esfuerzo y también se ve que hemos hecho un camino. Cuando uno mira lo que ustedes están entregando en este momento, pues uno ve que hay mayor capacidad de análisis, de razonamiento, mejor uso de las fuentes. En ese sentido, pues quiero felicitarlos. Creo que lo más pedagógico es que examinemos un poco las respuestas que ustedes dieron. Como sabemos, el tema era la comunicación de idiomas. Es decir, por qué se puede, o en qué sentido o hasta qué grado se puede aplicar lo que usualmente decimos de los seres humanos, aplicarlo a Dios. Como decir, Dios padeció frío en la noche de Belén. O hasta qué punto se puede aplicar lo que usualmente decimos de Dios al ser humano. Como por ejemplo, Cristo perdona pecados, que es algo pues propio de Dios. Entonces, vamos a examinar esas respuestas de ustedes. Y yo creo que es un ejercicio muy interesante. Lo más sencillo es tomar directamente los textos. Entonces, nos vamos a ir al texto. Aquí tenemos el trabajo que realizó precisamente nuestra amiga Allison. Vamos a revisar varios. Si alcanzamos o si podemos, los vemos todos. Este es el trabajo de Allison. Pues ella tiene dificultad y en este momento no se puede conectar, pero nosotros lo podemos ver aquí. Aquí nos da una alternativa de abrirlo con documentos de Google. Tal vez es una buena idea. Vamos a abrirlo con documentos de Google. y eso facilita este es el trabajo de Allison. Entonces, dice, claro que los márgenes quedan bien raros ahí. En fin, como ella lo envió en PDF. Entonces, comunicación de idiomas nos dice, proviene de la expresión comunicatio idiomatum, la cual de manera literal quiere decir intercambio de propiedades. Es una expresión latina, pero el segundo término es de origen griego. son las propiedades que se le atribuyen a determinado ser como consecuencia de su realidad natural, así como en lenguaje cotidiano, las propiedades de un sujeto son anunciadas por la misma, es decir, para los seres humanos hacen parte la espiritualidad y la racionalidad. Esta es una expresión técnica común en la teología de la encarnación. Designa que las propiedades de la palabra divina, es decir, el logos, se pueden atribuir o intercambiar en la persona de Jesucristo. Es el lenguaje de las escrituras y de los padres aquella que manifiesta que dicho intercambio de predicados se considera legítimo. Si se analiza en el Nuevo Testamento, no aparece como tal el término, pero su contenido está implícito de distintas formas, como en Romanos 9.5 y en Filipenses 2.6-11. Bueno, yo creo que es interesante que miremos esos textos. Entonces, Romanos 9.5 Aquí lo tenemos. De quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Ese es Romanos 9.5. Miremos un poquito el contexto para ver un caso típico de Comunicatio Idiomatum en el Nuevo Testamento. Entonces, esa era la versión de esa era la versión de la la Biblia de las Américas. Entonces, miremos en el contexto. En Romanos 9, el apóstol San Pablo se está refiriendo a la relación de Cristo con el judaísmo. Mira lo que aparece. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Son israelitas, a ellos pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley. De ellos son los patriarcas de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Fíjate que en esa expresión parece que ese Dios, Dios bendito por los siglos, procede de los patriarcas. Ese es un ejemplo típico de comunicación idiómatum. ¿Por qué? Porque se presenta a Cristo como se presenta, dice Dios que procede, que literalmente es como si dijera que este Dios procede, procede de los patriarcas. Por supuesto, pues esa, literalmente, uno no va a decir que Dios procede de los patriarcas. Miremos Filipenses 2, que es aquel himno cristológico que la iglesia aprovecha mucho en la liturgia. Y Alison nos recomienda leer los versículos del 6 al 11. dice, el cual, aunque existía, estamos empezando aquí, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, a qué aferrarse. Entonces, fíjate, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Está hablando de de Jesucristo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo. Entonces, fíjate que se está hablando de Cristo, ¿cierto? es el Cristo hombre el que se humilla y sin embargo es igual a Dios. Entonces, se utiliza un lenguaje divino con respecto al hombre Cristo. Y lo mismo dice, por allá en el versículo 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo un hombre. Entonces, es Cristo hombre y sin embargo decimos de él que que ese tiene un nombre sobre todo un hombre. Muy bien, sigamos con el trabajo de Allison. La comunicación idiomatum que se fue precisando a lo largo del camino histórico de la cristología debe considerarse como un concepto fundamental de la reflexión teológica sobre Jesucristo. Su justificación está en la unión del Hijo de Dios con la realidad histórica de Jesús de acuerdo con la unión hipostática. Unión hipostática es una expresión que vamos a encontrar varias veces en esta clase porque realmente es la gran afirmación del concilio de Calcedonia que es hacia donde va todo este tema de la comunicación casio idiomatum. La persona divina del Hijo lleva por tanto la naturaleza divina como la humana. Estas están unidas pero sin mezcla alguna al logo se le atribuyen y es por eso que se logra dar el intercambio entre ambas propiedades debido a la identidad de la persona de ambas. El que es palabra de Dios por medio de alguna forma por su generación la cual es eterna también está predispuesto a ser partícipe de las propiedades humanas. Bueno, ahí tenemos realmente una muy buena definición de cuál es digamos el tema y cuáles son como los términos básicos. la encarnación hace que haya una unidad en Cristo recordemos que Nestorio negaba esa unidad pero las negaciones de Nestorio no se sostienen porque Nestorio realmente está presentando a un ser humano el Hijo de María asociado a un ser divino el Hijo de Dios una especie de asociación permanente pero como nos comentaba precisamente Carolina en la clase pasada la pregunta que no logra resolver Nestorio es ¿por qué somos salvados? ¿por qué somos redimidos en la cruz? si el sufrimiento fue de un ser humano pues ese sufrimiento no es redentor porque hay muchos que han sufrido y si se trata del sufrimiento de Dios pues usted ha dicho que son dos personas diferentes entonces pues no es no es el sufrimiento de Dios en la cruz entonces ¿cómo somos redimidos? la redención se echa a perder con el Nestorianismo y por lo tanto hay que afirmar la hay que afirmar la unión hipostática veamos un poquito más del trabajo de Allison para la época patrística esta problemática tuvo diversos errores en relación con el aspecto divino y el aspecto humano de Jesús a partir de los siglos segundo y tercero donde los padres se dedicaron a proporcionar una adecuada comprensión del intercambio de propiedades debido a esto en Oriente se pueden distinguir autores como Gregorio de Niza y Cirilo de Alejandría es decir como aquellos llamemos los campeones de la unión hipostática mientras que en Occidente resaltaron Agustín de Hipona y León Magno bueno vamos a dejar hasta ahí la presentación que nos hace Allison yo creo que está bastante claro bastante claro el planteamiento pero yo quisiera que pasáramos a otro trabajo vamos a mirar lo que tiene para decirnos Evelyn con respecto a la comunicación de idiomas y Nestorio entonces aquí abrimos el documento de Evelyn muy bien ¿en qué consiste el problema teológico de la comunicación de idiomas? vamos a agrandar aquí un poquito el tamaño de la letra a ver cómo lo plantea Evelyn y sobre todo me interesa el trabajo de Evelyn en la relación que ella vaya a hacer con respecto a Nestorio como sabemos la comunicación de idiomas es una expresión técnica para hablar de la encarnación y desde luego al tener datos relevantes de las escuelas que había en las diferentes ciudades por ende sabemos que en sus inicios se empieza a ver el tema en las sagradas escrituras tanto lo moral alegórico espiritual literal analógico biológico y al concepto o idea pero hay dos escuelas que defienden sus modos de comunicación y de hablar de Cristo desde el sentido literal y el sentido espiritual cuando ella dice dos escuelas yo creo que ya todos imaginamos cuáles van a ser esas escuelas el problema sería que cada uno se va a los extremos e insisten en defender su postura olvidándose de lo esencial que es la unicidad de las dos naturalezas y que al mismo tiempo creo que el problema se podría ver desde el ser humano y su actitud ambiciosa desde un deseo de conocer a Dios que realmente se olvida de hacer cuidadosamente la reflexión cristológica que nos lleva a la revelación entonces vamos a ver qué plantea qué plantea Nestorio Nestorio responde más como una unión moral una unión moral que no está de acuerdo con la unión hipostática y por tanto hace una reducción de la naturaleza divina y humana de Cristo él dijo que Cristo era dos personas una humana y otra divina y con respecto a María ella sólo fue madre de Cristo y no de Dios por eso se debe llamar cristótocos y no teótocos bueno sí ese es exactamente el planteamiento en Nestorio cuál sería la respuesta católica a la comunicación de idiomas Cristo fue declarado verdadero Dios y verdadero hombre en Cristo hay una persona con dos naturalezas la humana y la divina una posición que fue reafirmada por el concilio de Calcedonia por el Papa León Magno él pone límites y claridad con el tema en Nestorio con la carta Tomus Ad Flavianum efectivamente hoy tenemos que acercarnos al León Magno vamos a tomar un texto del Papa Benedicto donde nos habla exactamente de lo que plantea León Magno y hay unas expresiones realmente muy bonitas del Papa Benedicto sobre Calcedonia y sobre la obra de León Magno básicamente dice dice el Papa Benedicto que la mejor solución por compacta porque no deja por fuera ningún dato es la solución de Calcedonia y me parece que realmente es una digamos un acierto y una bendición que nosotros estemos terminando nuestro curso precisamente en esa cumbre que fue el concilio de Calcedonia año 451 entonces él pone límites y claridad con el tema en Nestorio con la carta Tomus Ad Flavianum donde enuncia los términos una persona y dos naturalezas es decir el gran acierto el gran acierto es llegar a una formulación así compacta porque como nos decía Mauricio Mauricio Delgado en la clase pasada la misma terminología era muy muy fluida no estaba no estaba fijada la terminología y una terminología que no está fijada pues se presta para que quizás estamos diciendo lo mismo pero tú lo estás diciendo de una manera y yo lo estoy diciendo de otra o quizás estamos diciendo las mismas palabras pero no entendiendo las mismas cosas por eso se necesita fijar la terminología que es lo que logra León Magno con su obra Tomus Ad Flavianum en cuanto a María el concilio de Efe Solar reconoció y la considera parte en el plan de salvación no se trata de tener la claridad total definida sino poner límites al error y dejar amplitud para seguir buscando iluminando la verdad yo creo que esta frase de Evelyn es muy importante fíjate lo que dice aquí no es que tengamos una claridad total definida tanto en el tema de misterio de Dios como ahora en Cristología hemos llegado a este tipo de frases nosotros no tenemos una claridad nosotros no podemos decir que tenemos descifrado a Cristo ya entiendo a Cristo no muy bien lo dice Evelyn lo que ha hecho el Papa León Magno y lo que ha hecho la Iglesia es poner límites si tú en un momento dado empiezas a decir que Cristo no es Dios pues ya empezaste a apartarte ya te perdiste ya por ahí no es eso es poner un límite pero cuando uno empieza a preguntar el cómo ahí las cosas son diferentes porque entonces cómo es posible cómo es posible que sea verdadero Dios y verdadero hombre eso ya no lo podemos responder completamente lo cual no significa que no se pueda que no se pueda avanzar por supuesto que se puede avanzar pero en eso que nosotros avanzamos tampoco tenemos la presunción de llegar como a una claridad absoluta esto hay que tenerlo en cuenta bueno miremos un poco por estas palabras que les estoy diciendo es lo que dije antes como yo veo que hemos hecho gracias a Dios hemos hecho un camino interesante hemos avanzado en nuestra clase de Cristología aún en medio de las dificultades vamos a ver otro trabajo fue de los primeros que recibí de hecho tienen ahora ustedes en pantalla el trabajo de Angélica Moreno López taller sobre comunicación de idiomas entonces vamos a ver que nos plantea ella cita a Berge para decir en virtud de la unión hipostática de las dos naturalezas en sólo una persona divina se atribuyen con razón a esta persona todos los idiomas o sea todas las propiedades de la naturaleza humana que no son incompatibles con la divinidad ojo que esta notación no había aparecido en los anteriores trabajos y es normal o sea no me preocupa en absoluto eso cada trabajo nos va enriqueciendo en un elemento así por ejemplo Evelyn utilizó muy bien la palabra límites entonces las propiedades quiere decir que podemos aplicar a Cristo en cuanto Dios todas las propiedades humanas todo lo que se dice el ser humano respuesta no porque aquello que es incompatible con la divinidad no se puede aplicar además esto no lo dice Berger pero les comento además tampoco se puede aplicar a Cristo lo que es incompatible con su misión específica entonces no todos los verbos que son aplicables a un ser humano se pueden aplicar a Cristo no todos no todos no todos porque no todos pues no se pueden aplicar todos porque aquello que vaya en contradicción con la divinidad no se puede aplicar y aquello que vaya en contradicción con la misión específica de Cristo no se puede aplicar demos dos ejemplos de eso si yo por ejemplo digo Cristo Cristo en algún momento tuvo que perder su confianza en el Padre cuando el vio que todo se le veía encima se le venía encima el perdió la confianza en el Padre un momento perder la confianza en el Padre supondría una imperfección gravísima de hecho un pecado entonces ese hecho que a un ser humano como este servidor ese hecho que a un ser humano le puede pasar esa propiedad ese idioma ese modo de hablar no se lo puedo aplicar a Cristo ¿por qué? porque estaría negando la verdadera divinidad del Señor otro ejemplo si yo digo como lamentablemente se ha repetido muchas veces si yo digo por ejemplo no Cristo en algún momento pensó en poner un almacén de madera allá en Nazaret un almacén de maderas en Nazaret es muy difícil conciliar esa idea con la misión específica de Jesucristo Cristo vendiendo vendiendo madera en Nazaret muy difícil muy muy difícil podría caber tal vez podría caber sin embargo en la medida en que uno va comprendiendo más cuál era la misión de Cristo cómo estaba completamente al servicio al servicio del reino de Dios incluyendo en su vida oculta uno se da cuenta que eso es incompatible que eso no cabe y así si nosotros pensáramos en otras cosas por ejemplo Cristo tuvo nostalgia de no haber tenido hijos biológicos es muy difícil afirmar algo como eso muy difícil porque aunque no sea directamente contrario a la divinidad pues un varón puede tener el deseo absolutamente legítimo de ser papá aunque no es contrario a la divinidad es de tal modo contrario a todo lo que sabemos de la misión de Cristo que realmente parece si no falso gravemente temerario decir algo parecido entonces es importante tener en cuenta que no toda expresión humana se le puede pasar a Cristo simplemente porque es humana sino que hay por lo menos dos límites un límite es lo que contradice la divinidad y otro límite es lo que contradice la misión la misión de Cristo sigue diciendo Angélica esta comunicación nos permite también afirmar características propias de la divinidad en la persona de Jesucristo pues él es el logos divino de tal suerte que viene a ser contrario a la comunicación de idiomas asignarle a Cristo cualidades que darían a entender que no es Dios por ejemplo decir que es solo un hombre que puede pecar o equivocarse bueno está muy bien explicado ahí ¿qué respuesta dio Nestorio a la comunicación de idiomas? entonces nos dice nos dice Angélica teniendo en cuenta lo anterior y según la concepción de Nestorio sobre la separación de la naturaleza divina y humana él no puede admitir la comunicación de idiomas totalmente cierto de hecho Nestorio es el ejemplo del rechazo a la comunicación idiomátum aquí Angélica nos trae una cita del muy famoso cristólogo Grillmeier no descubre en Cristo al logos como sujeto tanto de la divinidad como de la humanidad supongo que el sujeto de esa frase es Nestorio no descubre en Cristo al logos como sujeto tanto de la divinidad como de la humanidad se queda más bien en la superficie y considera a Cristo como mera suma de las dos naturalezas y éstas a su vez como mero conjunto de expresiones cualitativas yo creo que está claro el tema de Nestorio y avanzamos ¿cuál considera usted que es una respuesta católica al problema de la comunicación de idiomas? entonces plantea de la siguiente manera angélica una en la que se asegure la unidad de las dos naturalezas sin confusión de tal manera que las propiedades tanto humanas como divinas se afirmen en Cristo si bien es difícil entender a un Dios que es a la vez humano pues esto sobrepasa nuestra capacidad de comprensión ya que desde nuestra visión no tenemos a qué equipararlo eso está muy bien dicho la gran dificultad que tenemos para entender con nuestra mente con tantas limitaciones entender a Cristo es que no tenemos un punto de comparación es decir no hay cómo equipararlo cuando yo voy a a comprender algún hecho lo miro siempre dentro de una determinada clase entonces si yo estudio un teorema yo sé que eso pertenece a por ejemplo a la geometría si yo voy a estudiar cómo funciona una célula pues tengo distintas clases de tejidos células vegetales células animales pero el tema con nuestro Señor Jesucristo es que no tenemos comparación posible no hay comparación posible vamos a ver qué más nos dice aquí Angélica este paso se dio en Calcedonia año 451 y ahí aparece ahí aparece un texto de Haman en el que se hace un comentario sobre Calcedonia quien es verdadero Dios es también verdadero hombre no hay en esta unidad ninguna mentira pues se dan juntamente las dos cosas la humildad del hombre y la dignidad de la divinidad pues así como en cuanto Dios no sufre mutación por su misericordia lo mismo en cuanto hombre no sufre mengua en su dignidad cada una de las dos formas actúa en comunión con la otra en lo que le es propio el verbo operando en lo que es propio del verbo y la carne realizando lo que es propio de la carne estas palabras son estas palabras son de San León Magno supongo que las está citando Haman en su obra entonces ahí tenemos aquí ya están las referencias ese es el trabajo que nos ha entregado Angélica yo creo que está muy claro el tema sin embargo yo quisiera saber en donde encontramos una respuesta a un tema muy interesante y es por ejemplo que sucede en el caso en el caso de la ignorancia bueno nosotros le hemos dedicado unas buenas sesiones ¿no? aquel documento de la Comisión Teológica Internacional hemos dedicado unas buenas sesiones pero sobre la ciencia de Cristo lo que Cristo sabía pero una pregunta muy difícil es esa por ejemplo la ignorancia el desconocer el desconocer algo ¿cómo podía darse en Cristo la perfección de conocimiento que supone el hecho de ser Dios y la imperfección del conocimiento que supone el hecho de ser hombre y por consiguiente estar sujeto a las leyes del desarrollo humano? ¿cómo podían darse las dos cosas en el mismo sujeto? esa es la esa es una pregunta que le surge a uno y que realmente no queda respondida de momento no queda respondida aunque está muy bien lo que lo que hemos leído pero creo que creo que es un tema interesante un tema que se podría que se podría examinar bueno vamos a ver otro trabajo vamos a ver otro trabajo aquí estamos abriendo el aporte de Mauricio Delgado porque nos quedan problemas como esos ¿no? problemas como esos el tema de el tema de la ignorancia el mismo tema de las tentaciones hay cosas hay verbos que parece que de ninguna manera se pudieran aplicar a Dios como el desconocer o sea ignorar o el tema de ser tentado Dios no puede ser tentado lo dice abiertamente la carta de Santiago ¿no? Dios no es tentado entonces en cuanto a hombre si es tentado entonces ¿cómo puede ser un mismo sujeto no tentado y si tentado es más o menos esa clase de preguntas lo que hace muy aguda la situación? vamos a ver qué nos plantea aquí Mauricio por supuesto son las mismas preguntas veamos la respuesta breve que él da ¿en qué consiste el problema teológico de la comunicación de idiomas? un desarrollo teológico en la historia de la iglesia un punto neurálgico sus dos naturalezas entran en disputa que es la que más adelante será involucrada en el arrianismo nestorianismo adopcionismo se involucran conceptos que determinan su humanidad y su divinidad como es el caso de la sustancia la cual se ve muy comprometida en algunas herejías del siglo IV allí también se ve envuelto el prosopon es prosopon persona hipóstasis el centro de este problema es la persona de Cristo y sus dos naturalezas su relación hasta qué punto es humano o divino cuando está presente lo divino o lo humano lo divino y lo humano están al mismo nivel algunas preguntas de estas invaden los intelectuales eclesiásticos de este tiempo la comunicación de idiomas frente a la figura de Jesús se torna duda que se vuelve en el discurso y punto de investigación de las diversas escuelas esta comunicación hallará sus aclaraciones gracias al tomus ad flavianum pequeña corrección ese ad es con la letra d de dedo ad flavianum tomus ad flavianum tomus quiere decir como un volumen un escrito ahí viene por supuesto la palabra tomo entonces tomus es un escrito por eso se habla también de la carta una carta relativamente extensa y quién era flavianus flavianus o flaviano era el patriarca de Constantinopla he oído que este documento el tomus ad flavianus ad flavianum es el documento más importante de la historia de la iglesia después de la biblia eso es un eso es mucho decir la respuesta de Nestorio entonces en el pensamiento nestoriano se involucra la figura de María nos dice Mauricio Delgado pero verdaderamente el núcleo de estudio es Cristo para Nestorio está el hijo de María y el hijo de Dios lo hace gracias al hijo de Dios que lo acompaña así estamos hablando como de una habitación o de una asociación exactamente eso está muy claro la respuesta católica la comunicación de idioma sin duda compromete la iglesia y esta no puede ignorar este dilema teológico ya que funda sus raíces en Cristo quien es también su cabeza es cierto que hoy día este tema presentado en la iglesia del siglo V ya ha sido superado pero todavía latente en algunas iglesias protestantes neopentecostales y otras que dicen ser cristianas se presentan actualmente iglesias nestorianas y algunas corrientes cristianas de pensamiento arriano pienso que la iglesia le debe mucho a la comunicación de idiomas gracias a este desarrollo intra-eclesial la figura de Cristo se torna sólida para creer lo que hoy día creemos la iglesia ha dado todo lo posible para defender la verdadera fe transmitida por parte de los apóstoles de Jesucristo bueno ahí está la aclaración del guinomayo entonces yo pienso que ahí tenemos la propuesta de Mauricio una propuesta pues completa sin embargo yo tenía esperanza que uno como profesor pues siempre siempre espera siempre espera un poquito ¿no? un poquito más entonces vamos a ver vamos a ver yo tengo que abrir aquí el trabajo de Jefferson vamos a mirar a Jefferson y luego nos falta nuestro amigo Darwin aquí estamos abriendo el trabajo de Jefferson muy bien realmente uno puede comprobar que hemos avanzado el problema se basa dice Jefferson en dudar de la unicidad de Cristo ay me pasé ahí a ver aquí el problema se basa en dudar de la unicidad de Cristo es decir hay dos naturalezas que subsisten en él yo quiero hacer una aclaración porque he visto que varios empiezan por hablar de las naturalezas realmente el problema de la comunicación de idiomas no surge directamente de las naturalezas o de hablar de las naturalezas sino que surge más bien de los textos bíblicos mismos es decir cuando se empieza a ver como lo que nos citaba Alison cuando se empieza a ver que en romanos 9 o en filipenses 2 se ve que se están aplicando propiedades humanas a Dios propiedades divinas al hombre se puede asemejar que en Cristo varios pasajes bíblicos lo dice aquí Jefferson entonces realmente para ser precisos el problema no surge de las dos naturalezas sino sino más bien el planteamiento de las dos naturalezas es un intento de darle un orden a todo este planteamiento y resolverlo de cierta manera se evidencia el mal uso de los verbos y del lenguaje al momento de traducir y de la exégesis empleada con el fin de acoplarlos a su posición herética el recurso de comunicación de idiomas y de los conceptos se ve supeditado a ciertas interpretaciones literales o erróneas de la sagrada escritura se puede evidenciar esto cuando se habla de Cristo como el primogénito entre las criaturas o un Cristo que tuvo un principio o un Cristo menos que el padre esto evidentemente pone en cierta dicotomía el mensaje único de la salvación de Cristo para los hombres algo que no me gusta completamente de esta es que daría la impresión de que la comunicación de idiomas de suyo es como una fuente de herejía y realmente no es así realmente realmente la comunicación de idiomas lo que está indicando es el hecho bíblico es el dato bíblico el dato bíblico de que tenemos una de que tenemos una diferencia tenemos una diferencia entre dios y el hombre y a la vez tenemos un lenguaje o unos lenguajes que hablan propiedades por decirlo así cruzadas que respuesta dio Nestorio a la comunicación de idiomas toma una serie de actitudes que connotan de manera distinta las facetas de Cristo por ello dice que cuando Cristo sufría tenía hambre lloraba era porque se evidenciaba la naturaleza humana es decir el hijo de María cuando el Cristo sanaba obraba milagros salía a flote la naturaleza divina dado esto para Nestorio el Cristo estaba asociado a logos y por ende podía resistir a los sufrimientos padecidos en la cruz en este sentido la respuesta de Nestorio es asumir la letra de la sagrada escritura de manera literal sin necesidad de agregarle nada más ahí también tenemos un pequeño desacuerdo con Jefferson el problema no es la literalidad de la escritura porque porque es que nosotros no podemos hacer teología sino a partir de la letra de la escritura en realidad del problema en Nestorio no es la literalidad porque como veíamos en nuestra reunión anterior la literalidad no respalda a Nestorio más bien si Nestorio se hubiera en el fondo y si se hubiera de fondo quedado con la letra de la escritura pues no hubiera dicho lo que dijo ¿por qué? porque la letra lo contradice la letra de la escritura contradice a Nestorio ¿por qué digo eso? pues por lo que comentábamos la vez pasada porque la letra de la escritura lo que nos presenta es que el ego el yo de Cristo nunca está dividido de modo que soy yo el que me estoy inventando cosas cuando digo que cuando Cristo habla de yo te perdono ah ese es el yo divino tengo miedo hasta la muerte ah ese es el yo humano soy yo el que le estoy agregando algo a la letra entonces mi estimado Jefferson no se puede decir que el problema sea la literalidad en Nestorio la literalidad no respalda Nestorio más bien Nestorio se saltó la literalidad pues por un poco imponer sus ideas en cuanto a la respuesta católica dice principalmente pone de relieve la encarnación es decir que las propiedades del logo pueden atribuirse al Cristo y las propiedades de Cristo pueden predicarse de la palabra en efecto se puede evidenciar un intercambio mutuo en el lenguaje ordinario las propiedades que son de un sujeto se predican en una persona de ahí que las propiedades del logos y del hombre Cristo deben ser predicadas en una sola persona visto que tienen un solo sujeto de predicación esto está perfecto esta afirmación obsérvese una cosa que aquí Jefferson utiliza la palabra sujeto sujeto viene del latín sub yectum sub yectum yectum viene de un verbo en latín que significa lo que está puesto lo que está arrojado lo que está lanzado por ejemplo el proyectum proyectum que es proyectum es lo que se lanza hacia adelante como una lanza pro pro ichere me parece que es el verbo latino lanzar entonces el sub yectum es lo que está debajo y sabe una cosa eso es exactamente lo que significa la palabra griega hipóstasis la hipóstasis ese hipo en griego quiere decir por debajo stasis es lo que está o lo que permanece entonces hipóstasis en griego subjectum en latín sujeto en español es más o menos la secuencia y como muy bien anota jefferson aquí hay un solo hay un solo sujeto hay un solo sujeto en todas estas afirmaciones entonces de hecho esa es la esa es la fe católica que hay un solo sujeto ese solo sujeto esa única persona es pues la persona de jesucristo de ahí que las afirmaciones que intercambian las propiedades divina divinas y humanas del cristo deben ser asumidas con responsabilidad visto que esto no tiene que disponer de ver a cristo de otro modo estas expresiones pueden ser susceptibles en cuanto al ser mal entendida se puede llegar a deshacer la naturaleza humana o divina de cristo bueno aquí ya están las referencias bibliográficas nos sigue haciendo otras aclaraciones Jefferson sobre el nestorianismo pero yo creo que ya estamos en el tiempo oportuno para acercarnos al documento de Darwin porque de todas maneras si queremos si queremos ver si queremos ver un poco el planteamiento que hace el Papa Benedicto aquí abrimos el documento de Darwin bueno entonces nos dice Darwin hasta y blanco para más señas la comunicación de idiomas es el intercambio de propiedades divinas y humanas de Jesucristo el problema teológico de la comunicación de idiomas o comunicación idiomatum hace referencia a las propiedades que pueden atribuirse al ser como elementos constitutivos o como exigencias y consecuencias necesarias de su realidad natural eso está muy interesante vamos a ver de dónde lo cita pues de y amarrone y amarrone la verdad no conozco esa obra pero está muy bien esto que dice lo que se comunica son los elementos constitutivos y quiero destacar esto mire exigencias y consecuencias naturales exigencias y consecuencias necesarias de su realidad natural usted recuerda lo que dijimos cuando estábamos comentando uno de los trabajos anteriores decíamos no todo lo humano yo se lo puedo asignar directamente a Jesucristo ¿no? entonces por ejemplo es humano tener sarampión entonces Cristo tuvo sarampión o es humano querer casarse entonces Cristo quiso casarse no de lo que podemos estar seguros de que se le puede asignar a Cristo no es de todo sino de las exigencias y consecuencias necesarias 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 entonces por ejemplo es indispensable en el ser humano el padecer ¿eso es indispensable? sí es indispensable no cabe pensar un ser humano que no tenga algún tipo de carencia que no padezca en algún momento o hambre o sed o cansancio si tú te imaginas un ser humano que nunca tiene sed que nunca tiene sueño que nunca tiene cansancio que nunca tiene hambre ese no es un ser humano entonces esta aclaración muchas gracias a Darwin esta aclaración es muy importante de lo que podemos estar seguros que se puede atribuir a Jesucristo es de la de aquellas consecuencias naturales pero necesarias este problema de manera específica plantea la cuestión sobre el intercambio entre las propiedades divinas y humanas en Jesucristo bueno muy bien eso entonces Nestorio el verbo nació a ver dice aquí según Nestorio no era posible que las propiedades divinas del logos hijo se atribuyeran al hombre Jesús ni tampoco era posible que las propiedades humanas se pudieran aplicar al logos hijo o sea lo mismo que hemos visto en otros trabajos de ustedes entonces de manera que no se podrían no se podría afirmar expresiones como las siguientes el verbo nació el verbo fue engendrado el verbo murió Jesús es inmortal no eso no se puede decir ¿por qué? porque Nestorio trata de mantener completamente aparte naturaleza humana y naturaleza divina está muy claro el planteamiento de Darwin miremos lo que nos dice sobre los concilios los concilios de Éfeso qué bueno recordar las fechas 431 Calcedonia que va a ser el más importante en nuestra reunión de hoy 451 Constantinopla segundo 553 y Constantinopla tercero 681 afirmaron que el Logos Hijo comparte las experiencias humanas gracias a la unión de la naturaleza divina con la humana según la hipóstasis personal me imagino que es lo que quiere decir ahí y él sigue muy fiel a Ian Marrone yo ya tengo que ver quién es ese Ian Marrone porque no sé si es un amigo de él yo creo que es un amigo que tiene Darwin Comunicatio Idiomatum ah lo toma a partir de ese gran repositorio que se llama Mercabá bueno pues nos queda de tarea por lo menos a mí me queda de tarea averiguar más sobre Ian Marrone perdón mi ignorancia bueno la respuesta católica estamos mirando lo de la respuesta católica entonces dice aquí aunque no se afirma de manera específica la doctrina de la Comunicatio en estos concilios se desarrollaron aportes para la comprensión de la misma San Juan Damasceno considera la posibilidad de la Comunicatio en la comunión íntima de las dos naturalezas de Cristo fíjate que es muy difícil tal vez lo más difícil de esta Comunicatio Idiomatum yo creo que lo más difícil es que uno tiene la tendencia o sea ¿quién era el que decía? que cada uno de nosotros tiene como un pequeño hereje adentro ¿no? entonces yo creo que a veces uno tiene como un historio chiquito por allá adentro y entonces a veces uno se imagina como una especie de pequeño diálogo ¿no? entre el Cristo hombre y el Cristo Dios ¿no? en el sentido de que yo siento esto pero entonces lo vivo contigo o se hizo este milagro es algo así es algo así el entender que ya repito nunca lo entenderemos absoluta y completamente pero el entender totalmente que se trata de un solo sujeto que no hay una especie de comunicación interna en Cristo que en el ser de Cristo no hay una comunicación interna que produzca como una especie que produzca como una especie de reflexión interior ¿no? esa parte es muy difícil y bueno ya Darwin nos comenta aquí nos hace aquí otros comentarios yo quiero contarles que dentro de la misma Universidad Santo Tomás hay un repositorio al cual uno puede acceder a través de internet y me encontré con un trabajo muy interesante un trabajo muy interesante de William Medina de William Medina entonces yo quiero compartirles una parte pero como es claro es un trabajo largo es una especie de tecina que tiene 112 páginas pues tenemos que ir tenemos que ir a la parte precisa ustedes se dan cuenta que todo este todo este trabajo toda esta discusión siempre nos llevó a lo mismo ¿no? Efeso y Calcedonia 431 451 ciertamente con los complementos necesarios de Constantinopla segundo y tercero entonces les voy a compartir aquí les voy a compartir aquí una partecita esta es la página 35 de este trabajo que me encontré pues investigando sobre el tema me encontré este trabajo que está en la Santo Tomás de lo que va a hablar aquí estas son palabras de Joseph Ratzinger palabras de Joseph Ratzinger aquí está Joseph Ratzinger en la presente obra analizada tiene lo siguiente para decir es una de las obras de cristología la cristología de hecho de Ratzinger entonces comenta William lo siguiente Joseph Ratzinger en la presente obra analizada tiene lo siguiente para decir en la presente obra analizada tiene lo siguiente para decir sobre la definición de Calcedonia mira esto tan interesante de un hombre que evidentemente pues ha entregado su vida a la teología me parece que es muy significativo dice Ratzinger en mi opinión Calcedonia representa la simplificación más audaz y sublime de los complejos y múltiples datos de la tradición a un solo hecho central que es la base de todo lo demás simplificación audaz y sublime hijo de Dios poseído de la misma naturaleza que Dios y de la misma naturaleza como nosotros en contraste con los muchos otros enfoques que se han intentado en el curso de la historia Calcedonia interpretó a Jesús teológicamente considero que esta es la única interpretación que puede hacer justicia a toda la gama de la tradición y sostener el impacto total del fenómeno en sí mismo yo creo que este es un elogio realmente magnífico considero que esta es la única interpretación que puede hacer justicia a toda la gama de la tradición es decir no queremos ser arrianos no queremos ser nestorianos Mauricio nos mencionaba a otros no queremos ser adopcionistas no queremos ser avionistas como poder captar todo eso que se ha discutido en una fórmula compacta todas las demás interpretaciones dice Ratzinger se vuelven demasiado estrechas en algún momento cualquier otra concepción abarca solo una parte de la realidad y excluye a otra aquí y solo aquí se revela la totalidad de la realidad bueno muy interesante esto de esto se desprende que Jesús y la iglesia no son separables la persona que cree en la iglesia se encuentra con Jesús directamente en la oración y los sacramentos especialmente en la eucaristía la iglesia recibe y ofrece el memorial del sacrificio de acuerdo con la voluntad de Cristo el verdadero motivo por el que Cristo dejó a su iglesia en forma sacramental el sacrificio único de la cruz fue el de permitirle participar en él hacer lo suyo y entrar así en el culto eterno que Cristo ofrece al Padre bueno esa parte sacramental es bellísima pero vamos a saltarla porque hay otro texto otro texto que me parece que debemos mirar cada persona confía en la fiabilidad de la tradición bíblica y eclesiástica entonces mira estas reflexiones tan bonitas sobre como nosotros llegamos a saber quien es Cristo a través de la iglesia es decir tu no puedes llegar a Calcedonia simplemente tomando una biblia encerrándote en una caverna leyendo y pensando hemos llegado a Calcedonia porque hemos llegado como iglesia ese dato me parece bellísimo de esta reflexión de Ratzinger que nos la trae aquí William esto es muy importante yo llego a Cristo llego a decir algo acertado sobre Cristo porque yo mismo me inserto en un caminar en un recorrido que es el recorrido de la iglesia entonces dice Ratzinger presentándose como hijo de la iglesia confío en la tradición en su totalidad y mientras más reconstrucciones veo ir y venir más me siento confirmado en mi confianza cada vez me queda más claro que la interpretación dada por Calcedonia es la única que no tiene que interpretar nada pero puede incluir todo cualquier otra interpretación debe eliminar partes más grandes o más pequeñas de los datos históricos en nombre de sus supuestos conocimientos racionales superiores a ver a qué se refiere Ratzinger en este momento se refiere a que cuando nosotros hablamos a ver cuáles son yo quiero que no pasemos por encima de esta frase supuestos conocimientos racionales superiores qué quiere decir esta frase esa frase quiere decir que por ejemplo yo tengo una teoría sobre el cosmos que en eso degeneró el arrianismo en esto que voy a decir tengo una teoría sobre el cosmos y según esa teoría del cosmos entonces hay una escala en el ser una especie de escalera en el ser y entonces yo paso de lo material a lo inmaterial y hay toda suerte de eones hay toda suerte de seres más y más altos y alguno de esos eones alguno de esos seres altísimos es el Cristo que está por encima de las demás criaturas pero está por debajo de Dios es una construcción que puede alguien considerar incluso bonita pero es una construcción racional es decir eso lo saqué yo eso es mío eso no está en la palabra de Dios por eso el comentario que le hacía el amigo Jefferson el comentario de que el problema en historio no fue la literalidad más tarde o más temprano la herejía lo que significa es un apartarse de la Biblia un apartarse de la revelación para poner encima para poner por encima una suposición mía pero esa es mía esa la puse yo entonces esto es lo que nos está diciendo Ratzinger aquí cualquier otra interpretación debe eliminar partes más grandes o más pequeñas de los datos históricos en nombre de sus supuestos conocimientos racionales nosotros veíamos por ejemplo en el caso del doctor Piñero veíamos como como él simplemente dice y que recuerdo que eso lo comentamos en una de estas reuniones veíamos como él decía mire yo soy historiador yo me apego a la historia bueno la historia te ofrece una cosa que se llama el cuarto evangelio el evangelio de Juan no 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 el evangelio de Juan si no señor usted dice que se apega a la historia entonces dese cuenta lo que nos dice Ratzinger aquí cualquier otra interpretación debe eliminar partes más grandes o más pequeñas de los datos históricos lo mismo que le pasaba a Arrio siempre le dice a Tanacio a Arrio y a los arrianos oiga y que hacemos con con en Arje en Jologos caijologos en Prostonceón caizeos en Jologos que hacemos con aquello de que en el principio existía Logos o la palabra o el verbo y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios que hacemos con eso no 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 eso eso tápelo eso quítelo a nombre de qué a nombre de qué a nombre de supuestos conocimientos racionales superiores entonces la grandeza de Calcedonia es que permite que hable el texto no le no mutila el texto según conveniencias de mi supuesta racionalidad no no elimina texto no pone texto sino quiere que hable el texto por eso dice aquí Calcedonia es la única que no tiene que interpretar nada pero la autoridad que impulsa tales eliminaciones es sólo la autoridad de una manera particular de pensar cuyas limitaciones históricas a menudo pueden mostrarse claramente por ejemplo ya que cité el caso de Arrio a quien hoy siglo XXI Bogotá Colombia por ejemplo a quien hoy le puede interesar la teoría de los eones a quien le puede interesar eso era algo que tenía su cierto peso su cierto valor su cierto atractivo en esa época entonces dice Ratzinger la autoridad que impulsa tales eliminaciones es sólo la autoridad de una manera particular de pensar cuyas limitaciones históricas a menudo pueden mostrarse claramente frente a tales autoridades parciales el poder vital de la tradición tiene un peso incomparablemente mayor conmigo por esta razón no considero la disputa sobre la Ipsissima Vox o las palabras reales que Jesús habló como muy importante sé que el Jesús de los evangelios es el verdadero Jesús y que puedo confiar en él con mucha más seguridad que con las más sabias reconstrucciones es la segunda vez que encontramos la palabra reconstrucciones en el lenguaje de Ratzinger y entonces a qué se refiere con las reconstrucciones pues en algún momento de nuestro curso hemos mencionado cómo surgieron vidas de Jesús la más famosa es la vida de Jesús de un Strauss que no es no es de la familia de los músicos o no creo un Strauss que tiene su vida de Jesús Leben Jesu en alemán y este Strauss ¿qué es lo que hace? pues hace lo que dice hace lo que dice Ratzinger hace una reconstrucción entonces tomamos una serie de elementos que a nosotros nos parecen lógicos pero atención nos parecen lógicos por la época en la que nosotros vivimos nos parecen lógicos porque son los temas de los que hoy se habla por eso hay que tener mucho cuidado con que a Arrio le gustaba el Jesús de los eones y a nosotros nos puede encantar el Jesús de los pobres o el Jesús hippie o el Jesús poeta o el Jesús buena persona porque en nuestra época pues resulta que el tema de la pobreza el tema de la libertad hippie el tema el tema de la poesía el tema del buenismo pues son temas que están en el aire uno respira y recibe eso ese es el Jesús que a nosotros nos resulta aceptable ese es el Jesús que a nosotros nos resulta gustoso nos nos sabe bien ese Jesús me gusta me gusta ese Jesús comprometido con la causa de la promoción humana por supuesto que hay una dimensión muy clara de Cristo en su compromiso por la promoción humana pero que tú me vengas a decir que ese es el Cristo del Evangelio y que ese es el Cristo por el que murieron los mártires por favor por favor bájale el volumen bájale el volumen eso no es real ya entonces lo que yo más aprecio de este artículo de este libro de Ratzinger ya vamos a a buscar exactamente cuál es la la referencia lo que yo más admiro es que nos hace ver cómo esas reconstrucciones racionales a partir del espíritu de la época en la que yo vivo a partir de lo que la gente comenta a partir de lo que hoy resulta aceptable eso tiene muy poca vida mire esta frase que es una hermosísima profesión de fe sé que el Jesús de los evangelios es el verdadero Jesús y que puedo confiar en él con mucha más seguridad que con las más sabias reconstrucciones él los sobrevivirá a todos quiénes están hoy año 2020 quiénes están hoy dispuestos a morir por el Jesús de la ley benjesu de Strauss quiénes están hoy dispuestos a eso y sin embargo hoy hay gente que se está haciendo matar por el Jesús de los evangelios la tradición evangélica con su gran amplitud y su gama de tonos me dice quién fue y es Jesús en él siempre está presente para ser escuchado y visto de nuevo bueno creo que son citas sumamente importantes especialmente por la relación la relación que tiene por dos motivos primero por la relación que tiene Jesús con la iglesia y en segundo lugar por la relación que hay o por la diferencia perdón que hay entre Jesús y la las reconstrucciones el Jesús de los evangelios y las reconstrucciones yo estoy tratando de encontrar aquí si no lo encuentro luego si no lo encuentro fácilmente luego se lo paso por el por el chat aquí está es este un ensayo breve pero aunque penetrante titulado ¿qué significa Jesucristo para mí? esa es esa es la obra yo creo que esto vale la pena que ustedes lo lean íntegramente si yo lo consigo les paso el dato ¿qué significa Jesucristo para mí? esa es una obra de 1973 1973 no habían pasado diez años de la conclusión del concilio Vaticano II pienso que es una obra muy interesante y creo que estas afirmaciones recuerden cuál es el valor de esto ojalá estén tomando nota de esto porque es el mejor cierre para nuestro curso de Cristología como no puedo conocer al verdadero Cristo sin la Iglesia yo no hubiera podido llegar a Calcedonia ni yo ni creo que nadie podría llegar a Calcedonia como digo yo así en caricatura ¿no? denme una Biblia yo me encierro en una caverna y ahí llego verdadera naturaleza humana verdadera naturaleza divina una sola persona no, no, no por Dios no, no, no es este camino muchas veces tortuoso en ocasiones doloroso es este camino de la Iglesia el que realmente tiene la luz para llevarnos a esa verdad a la verdad de Jesucristo ese punto es importantísimo y el otro punto es cuidado con las reconstrucciones las reconstrucciones es estar uno como es estar uno como como fiándose demasiado de lo que resulta aceptable de lo que resulta atractivo el Jesús puramente humano el Jesús sin milagros le resultaba muy atractivo a Strauss y entonces escribe su lebe en Jesu escribe su vida de Jesús pero como dice el mismo Ratzinger en su obra Jesús de Nazaret esas vidas de Jesús más que hablarnos de Jesús nos hablan de los prejuicios sociales y de los prejuicios teológicos de la época bueno ya que estamos con Benedicto quisiera terminar esta clase compartiéndoles una audiencia que ofreció su santidad Benedicto XVI en el año 2008 el ensayo que estábamos comentando ahorita citado por el autor William Medina en el repositorio de la Universidad de Santo Tomás el el ensayo de Ratzinger que estaba citando Medina era de 1973 ¿cuántos años hay que sumar para llegar a 2008? pues me parece que 35 35 años después en una audiencia general el Papa ya Papa Benedicto hace una catequesis sobre San León Magno y yo creo que hay algunas secciones de esta de esta catequesis que son magníficas para cerrar nuestro tema no solo de la comunicación de idiomas sino del significado impresionante que tiene Calcedonia empieza diciendo continuando nuestro camino entre los padres de la iglesia auténticos astros que brillan desde lejos en el encuentro de hoy vamos a considerar la figura de un Papa que en 1754 fue proclamado por Benedicto XIV doctor de la iglesia se trata de San León Magno como indica el apelativo que pronto le atribuyó la tradición fue verdaderamente uno de los más grandes pontífices que han honrado la sede de Roma contribuyendo en gran medida a reforzar su autoridad y prestigio primero obispo de Roma que llevó el nombre de León el último que llevó el nombre de León cual fue pues León XIII o León XIII que ejerció su pontificado a finales del siglo XIX y comienzos del XX primer obispo de Roma que llevó el nombre de León adoptado después por otros 12 sumos pontífices es también el primer Papa cuya predicación dirigida al pueblo que le rodeaba durante las celebraciones ha llegado hasta nosotros viene espontáneamente a la mente su recuerdo en el contexto de las actuales audiencias generales del miércoles citas que en los últimos decenios se han convertido para el obispo de Roma en una forma habitual de encuentro bueno entonces nos comenta un poco de datos biográficos San León era originario de Latusia región de Italia diácono de la iglesia de Roma en torno al año 430 muy bien el nuevo Papa fue consagrado el 29 de septiembre del año 440 o sea que en el 430 era diácono y en el 440 era Papa duró en el pontificado según nos dice el Papa Benedicto estuvo más de 21 años murió el 10 de noviembre del año 461 bueno muy bien aquí se habla del encuentro con Atila es bien interesante esta referencia bibliográfica se la voy a pasar a ustedes ahí en el chat para que para que lo puedan aprovechar realmente las catequesis de Benedicto pues todos sabemos que son de gran profundidad habla también de los sermones y vamos a centrarnos en la parte de Calcedonia dice San León Magno constantemente solicito por sus fieles y por el pueblo de Roma así como por la comunión entre las diferentes iglesias y por sus necesidades apoyó y promovió incansablemente el primado romano presentándose como auténtico heredero del apóstol San Pedro los numerosos obispos en gran parte orientales reunidos en el concilio de Calcedonia fueron plenamente conscientes de esto entonces ahí entra el tema de Calcedonia Calcedonia debe anotarse que el Papa mismo no estuvo en Calcedonia no estuvo en el concilio sino que envió delegados este concilio que tuvo lugar en el año 451 con 350 obispos participantes fue la asamblea más importante celebrada hasta entonces en la historia de la iglesia Calcedonia representa la meta segura de la cristología de los tres concilios ecuménicos anteriores Nicea año 325 Constantinopla año 381 y Éfeso año 431 ya en el siglo sexto estos cuatro concilios que resumen la fe de la iglesia antigua fueron comparados a los cuatro evangelios lo afirma San Gregorio Magno en una famosa carta en la que declara que acoge y venera los cuatro concilios como los cuatro libros del santo evangelio porque sobre ellos sigue explicando San Gregorio se eleva la estructura de la santa fe como sobre una piedra cuadrada que bonito elogio entonces yo creo que uno tiene que tener claros cuáles son los cuatro concilios cristológicos tenemos Nicea 325 tenemos el primero de Constantinopla año 381 tenemos Éfeso 431 y Calcedonia 451 el concilio de Calcedonia al recasar la herejía de Eutiques que negaba la verdadera naturaleza humana del hijo de Dios nosotros vimos ese caso porque Eutiques es el que está en el origen del monofisismo afirmó la unión en su única persona sin confusión ni separación de las dos naturalezas humana y divina esta fe en Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre fue afirmada por el Papa en un importante texto doctrinal dirigido al obispo de Constantinopla el así llamado Tomo a Flaviano que al ser leído en Calcedonia fue acogido por los obispos presentes con una aclamación elocuente registrada en las actas del concilio Pedro ha hablado por la boca de león es decir aquellos 350 obispos el Papa ya dije no estaba presente el Papa envió este documento el Tomo a Flaviano o en español el Tomo a Flaviano la Carta a Flaviano se la había enviado al obispo que podríamos considerar segundo en importancia o en todo caso de inmensa importancia en el pueblo cristiano me había enviado esta carta y entonces al ser leída la carta en el concilio pues se produjo ese hecho tan hermoso de recordar Pedro ha hablado por la boca de león sobre todo a partir de esa intervención y de otras realizadas durante la controversia cristológica de aquellos años resulta evidente que el Papa sentía con particular urgencia la responsabilidad del sucesor de Pedro cuyo papel es único en la iglesia pues a un solo apóstol se le confía lo que a todos los apóstoles se comunica este texto aparece en el oficio de lecturas de la liturgia de las horas como afirma San León en uno de sus sermones con motivo de la fiesta de San Pedro y San Pablo el pontífice supo ejercer esta responsabilidad tanto en occidente como en oriente bueno terminemos este comentario ya digamos la parte de Calcedonia es esa luego comenta pues de su acción pastoral su cercanía con los fieles y el último párrafo está dedicado de nuevo a la cristología este es el misterio cristológico al que San León Magno con su carta al concilio de Éfeso dio una contribución eficaz y esencial confirmando para todos los tiempos a través de este concilio lo que dijo San Pedro en Cesarea de Filipo con Pedro y como Pedro confesó tú eres el Cristo el hijo de Dios vivo con la fuerza de esta fe cristológica fue un gran mensajero de paz y de amor así nos muestra el camino en la fe aprendemos la caridad por tanto con San León Magno aprendamos a creer en Cristo verdadero Dios y verdadero hombre y a vivir esta fe cada día en la acción por la paz y en el amor al prójimo bueno de esa manera estamos concluyendo nuestro acercamiento al concilio de Calcedonia y estas hermosas reflexiones estas hermosas enseñanzas del Papa Benedicto refiriéndose a ese grande San León Magno siglo V siglo V de nuestra era entonces muchas gracias por su participación por su atención y vamos a terminar en este punto nuestra grabación gracias